El próximo viernes abrirá al público el Monasterio de Santa María de Bonaval, situado en la localidad de Retiendas, que ha pasado a formar parte de la red de yacimientos y monumentos visitables de la región. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, realizó una visita al monumento, acompañada por el delegado de la Junta, Eusebio Robles, y la alcalde de Retiendas, Juan Antonio Martín. Este monasterio se incorpora hoy a la red de yacimientos y monasterios visitables, a partir del viernes será una visita obligada para todos los castellanomanchegos, las castellanomanchegas y todo aquel que quiera venir a conocer esta parte de Guadalajara y este entorno patrimonial. Y por supuesto también ha de ser, ya te digo, una oportunidad turística importante. Se convierten ahora en una oportunidad para los pueblos pequeños, estos pueblos que adolecen de ingresos económicos en muchos casos y que han de asentar la población, quizás sea una manera de poder asentar la población en estos entornos rurales. La consejera ha informado que la Junta de Comunidades ha invertido en esta primera fase 400.000 euros y que en el futuro se acometerán nuevas actuaciones. Para los pueblos pequeños como somos nosotros, que tenemos una infraestructura pequeñita y un poquito, como decirte, escasa, que sirva para que con el turismo podamos crecer. El monasterio de Bonaval se encuentra en el término municipal de Retiendas y fue fundado por Alfonso VIII, rey de Castilla, en 1164, en el periodo de transición del románico al gótico. Del conjunto monástico se conservan restos de la iglesia y algunos muros de lo que fueron las dependencias del monasterio, como el refectorio, la residencia y el claustro. El monumento se puede visitar los viernes de 2 a 6 de la tarde, los sábados de 10 a 6 y los domingos de 10 a 2. Además, los miércoles y jueves se realizarán visitas para grupos con cita previa de 10 a 2.